Esta semana lleve a cabo una campaña en el corazón de la Merced, una campaña contra la trata de personas. Nos acompañaron la Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y compañeras legisladoras. Entregamos de mano en mano trípticos para prevenir a los vecinos, a las mujeres y a los niños de ser víctimas de este delito. Un delito que al día de hoy recauda aproximadamente 35 mil millones de dólares entre sus ganancias, solo por debajo del tráfico de drogas y de armas. 20 mil víctimas entre mujeres y hombres. También tenemos fundamentalmente aquellas mujeres de provincia de nuestro país que hoy lamentablemente se encuentran sometidas, esclavizadas bajo el delito de trata de personas. Buscaremos recursos económicos para construir albergues que permitan apoyar a todas aquellas mujeres, niños que son rescatados de los tratantes. Ojalá y que éste llegue a feliz término. Ojalá y un día logremos erradicar la trata de personas. Ojalá y un día logremos.